¿Qué es la segunda mitad de este curso? ¿Qué tiene que ver ya más con la naturaleza, la evolución de las estrellas, etcétera? Bien, entonces, vamos a empezar a revisar. Claro, como notaron y como decía al final, hay unos errorcitos tipográficos que les pido, me disculpen, y que obviamente van a estar a mi favor, eh, a su favor, ¿cierto? Es decir, todo lo que sea error tipográfico es un chulo para usted. Muy bien, entonces vamos a hacerlo lo más rápido posible, pero también deteniéndonos, porque esa es la idea del ejercicio, en las cosas que sean interesantes revisar. Recuerden, la filosofía siempre es, si usted se equivocó, ganó, ¿cierto? Aunque la nota no lo diga. Pero es serio, es serio, en realidad la equivocación pesa más como en el proceso de aprendizaje, que a ver, que a ver, la filosofía de Maturana, eso, y no la del filósofo. Bueno, una estrella que está en la constelación, eso, pone, eh, más bien, eh, oíste, es que yo debería, deberíamos siempre hacerlo así, poner el tablero más bien al otro lado, claro. Bueno, bueno, no, todavía no lo necesitamos ahorita para hacer los elaborados cálculos. Bueno, una estrella que está en la constelación de la osa mayor a la que pretende la estrella polar, ¿tiene una declinación positiva o falso o verdadero? ¿Qué dicen? Ni idea, ni idea. La estrella polar, ¿en qué hemisferio está? En el hemisferio norte. Las hemisferias del hemisferio norte tienen declinación positiva o negativa. Positiva. Si la estrella está en la misma constelación de la estrella polar, debe tener declinación positiva. Recuerden, las coordenadas, la latitud y la longitud en el cielo son declinación, latitud, y ascensión recta, que es la longitud. Muy bien, no es bueno usar muchos aumentos en un telescopio porque se corre el riesgo de que la nitidez, de que la imagen ponga nitidez. Lo importante es la pregunta que la repetí cuatro veces. Es una cosa así. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Por qué? De la resolución. ¿Correcto? Ah, sí, gracias. Ponéselo, ponéselo por aquí. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sucede? El telescopio tiene una resolución angular limitada. Por ejemplo, imagínense, cuando observamos a Júpiter, solo podemos ver cierto tamaño por la difracción, limitada por la difracción. Si usted aumenta, 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 el límite de difracción no cambia. El detalle más pequeño que usted puede ver no cambia. Entonces, lo que va a ver es una imagen gigante de Júpiter, borrosa. Eso es lo que pasa en un telescopio con muchos aumentos. Bueno, Aldebarán tiene una ascensión recta de cuatro horas. Y la estrella Capela tiene una de cinco horas. Entonces, la pregunta es, si Aldebarán se pone primero por el horizonte primero que Capela. ¿Eso es verdadero o es falso? Aldebarán tiene una ascensión recta de cuatro horas. Se pone primero por el horizonte. Es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Piénsenlo así. Aquí está, hacia allá está el norte, ¿cierto? Allá está bello. Hacia allá está el oriente. ¿Listo? Acuérdense, como habíamos discutido, en qué dirección aumenta la ascensión recta. La ascensión recta aumenta de occidente a oriente. Perdón. De occidente a oriente aumenta la ascensión recta. ¿Cierto? Entonces, al aumentar de occidente a oriente la ascensión recta, los que están aquí tienen menos ascensión recta que los que están allá. Entonces, si Aldebarán tiene una ascensión recta más pequeña, se va a poner primero que Capela. ¿Correcto? El objetivo de esa pregunta era un poco ponerlo... ...pensar en el espacio y en la ascensión recta. Claro, repito, estamos cubriendo una cantidad de temas bastante amplia y por eso había que estudiar por unas tres semanas para el examen. Listo. Una de las ventajas de usar telescopio en el espacio es que su poder de resolución es casi el mismo que el teórico, verdadero o falso. Una de las ventajas de usar telescopio en el espacio es que su resolución es casi el mismo que el teórico. ¿Qué pasa? Claro, en la Tierra el límite de resolución es muy bajito para los telescopios. Pero la atmósfera se mueve y hace que aunque usted tenga un telescopio que pueda ver detalles muy, muy, muy finos, el movimiento de la atmósfera no lo deja ver. Pero en el espacio, los telescopios pueden ver los detalles al límite de su resolución. Entonces, esta es verdadera. Las líneas de las estrellas más grandes son más delgadas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Las estrellas más grandes, recuerdan, tienen menos gravedad, tienen menos presión en la superficie y entonces al tener menos presión, las líneas espectrales son súper delgaditas. Eso es lo que permite distinguir estrellas grandes de estrellas pequeñas con el espectro. Bueno, un telescopio que tiene una magnificación de 40 haría que la galaxia de Andiómeda, que tiene 30 minutos de arco de tamaño angular, aparezca en el telescopio con un tamaño de 20 grados. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falsa? Entonces, 30 minutos de arco es... ¿Cuántos grados son 30 minutos de arco? Medio grado. ¿Y 40 aumentos es aumentar medio grado a cuánto? A 20 grados. Entonces, esto es para que nunca se los olvide, sobre todo a los que se equivocaron o simplemente lo dejaron en blanco, que los aumentos le dicen a usted cuánto aumenta el tamaño angular del objeto. Entonces, este es verdadero. Una cosa bien importante, a diferencia de lo que la mayoría de ustedes ya pasaron por una universidad, ya pasaron por el trauma de sentirse mal cuando pierden un examen. Aquí no, espero que no haya tal trauma, porque aquí no hay examen perdido, mentiras, con la que sea el examen perdido y ganado, pero que usted tiene que revisar, digamos, de nuevo entender que los resultados de este examen, además, un chequeo de qué tanto pudo usted recordar, o un chequeo de qué tanto... Ahorita es voluntario el que quiera entregarnos el examen para consignar la nota. Ojalá que también hayan quienes, obviamente quienes quieren tener una nota o un certificado de aprobación del diplomado, tienen que entregar el examen, sea que hayan obtenido menos de 50 o más de 50. Listo. El nombre correcto de la estrema más brillante de la constelación de Orión es Omega Orionis. Falso. ¿Cómo se llama? Alfa Orionis. Los telescopios de rayos X y de rayos gamma usan reflectores prácticamente cónicos debido al gran poder de penetración que tienen estas formas de luz. ¿Verdadero o falso? ¿Qué es la astronomía no electromagnética? Si ustedes recuerdan, esos telescopios son como teleobjetivos gigantes y el espejo es así rasante porque los rayos X entran de derecho. La astronomía no electromagnética es aquella área de la astronomía observacional en la que se desprecian los campos electromagnéticos. ¿Ustedes qué dicen? Es eso la astronomía no electromagnética. ¿Qué es la astronomía no electromagnética? Correcto. ¿Y las partículas? O sea, eso. Entonces es la astronomía que no usa ondas gravitacionales. ¡Het! La astronomía que no usa onda electromagnética, o sea, que no usa luz. Entonces esta es falsa. Bueno, la magnitud límite es la magnitud más pequeña que puede observarse a través de un telescopio. ¿Ustedes qué dicen? ¿Aquella trampita? La magnitud límite es la magnitud más pequeña que puede observarse a través de un telescopio. Es la magnitud máxima. Porque es que resulta que la magnitud es al revés. Pequeño es grande. Entonces ahí había una trampita del lenguaje en el que caemos todos cuando trabajamos en astronomía. ¿Cierto? Ese objeto era de poca magnitud. ¿Cómo así? Muy brillante. Ah, no, no, perdón. De mucha magnitud. Atentamente y parco. Bueno, para ser 100 veces más luminosa que el sol, una estrella del mismo tipo debe ser 10 veces más grande. Pues es la afirmación. Para ser 100 veces más luminosa que el sol, una estrella del mismo tipo espectral debe ser 10 veces más grande. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo aumenta con el tamaño, la luminosidad, la potencia de una estrella? Si una estrella se hace el doble de grande o el triple de grande se hace el doble de luminoso o el triple de luminosa. ¿O no? ¿Cómo aumenta? Aumenta con el área. Aumenta con el área. Y el área es proporcional al cuadrado del tamaño. El área es proporcional al cuadrado del tamaño. Entonces un objeto, una estrella que sea el doble, ojo, suponiendo que es del mismo tipo espectral, o sea, de la misma temperatura. Una estrella que es el doble de tamaño es 4 veces más luminosa. Una que sea 3 veces más grande es 9 veces más luminosa. Y una que sea 10 veces más grande es 100 veces más luminosa. O sea que esta es verdadera. Entre mayor, acuérdense que son 100. Entre mayor es el paralaje de una estrella, mayor también es la distancia a la Tierra. Falso. Recuerden que el paralaje es al revés. Entre mayor es la distancia, y eso es lo que hace difícil medir el paralaje, más pequeño es el paralaje. Si dos estrellas tienen la misma luminosidad, la más caliente es también la más pequeña. Si dos estrellas tienen la misma luminosidad, la más caliente es también la más pequeña. Eso es verdadero. Acuérdense que las estrellas calientes emiten más luz por unidad de área que las estrellas frías. Entonces si usted pone dos estrellas del mismo tamaño, una caliente y otra fría, la que más luz emite en total, si son del mismo tamaño, es la caliente. Caliente, mucha luz, excelente. El problema es cuando usted le dicen, ay, y si las dos emiten lo mismo. Ah, si las dos emiten lo mismo, hay que coger a la caliente y disminuirle de tamaño para que se iguale con la anterior. Ahora, usted cómo lo va a recordar, cómo lo va a guardar en su duodeno. Porque la idea es guardar estas cosas en el duodeno para que después uno responda automáticamente. Una estrella caliente, las estrellas calientes en general, comparadas con las estrellas frías parecidas, son chiquitas. Se pueden acordar de las genanas blancas en el camino. Las genanas blancas, blanca, chiquita, ¿cierto? Es algo así. Una estrella roja. Ah, no, hay estrellas rojas que son muy chiquiticas, sí, pero no se ven. Si usted ve una estrella roja en el cielo, es gigantesca. Si usted ve una estrella roja en el cielo, es gigantesca. O sea, rojo, grande, azul, es más o menos, es pequeño. Puede recordar eso, digo, el duodeno. Lo que pasa es que el duodeno no se le puede explicar mucho. Bueno, los telescopios catadióptricos son aquellos que usan espejos y además una lente correctora delante del espejo. Verdadero, recuerden que hay entonces telescopios reflectores, refractores y catadióptricos. Bueno, otro de los objetivos de este ejercicio es hacer una síntesis de lo que hemos visto. Uno de los primeros personajes en considerar las estrellas como otros soles, aún en tiempo cuando la ciencia experimental y la astronomía observacional no había nacido, fue Nicolás Copérnico. Falso, correcto, fue Jordano Brun. Jordano Brun. Es interesante, Copérnico realmente considera las estrellas, estrellas. ¿Cómo dices? No es bueno usar muchos aumentos. Verdadero, póngase chulo, póngase chulo ahí. Si la puso falsa, póngase también chulo. Las estrellas se ven en su mayoría blanquecinas porque sus colores están muy saturados. Claro, recuerden que saturado es que el color está intenso. Entonces esto es falso, en realidad las estrellas tienen baja saturación. Newton fue el primero en calcular la distancia a estrellas, usando para ello una comparación con el brillo de los planetas. Verdadero, ¿se acuerdan de la historia de Newton y Sirio? Que calculó la distancia a Sirio utilizando el planeta Saturno. Un radiano equivale a un sesentavo de grado. Eso, acuérdense que el duodeno ya sabe que un radiano es abrir los brazos con un abrazo. Abacho de ojo, bueno, oye. Verdad, entonces un radiano equivale a... Falso. Falso. Un radiano es un abrazo. El ojo humano en condiciones de oscuridad es ciego a los colores porque... Aquí hay un problema de reacción, me disculpan. Porque se necesitan muchos más fotones para activar efectivamente las células sensibles al color. Conos. Verdaderos. Por eso es que somos insensibles al color. Poco, pues somos pobremente sensibles al color. Cuando el ojo desnudo se ha metido en estímulo lumínico, la pupila se dilata. Falso, claro. La pupila se contrae. Antes se contrae. El tiempo sideral es la ascensión recta de los cuerpos que están pasando por el mirar local en un determinado momento. La dicción mía es perfecta. Tiempo sideral es la ascensión recta de los cuerpos. Eso es lo que... El duodeno. ¿Cuál es el tiempo? ¿Qué hora sideral es? Y vos decís, ah no, decime qué ascensión recta tienen los cuerpos que están pasando por aquí. No jodas. Bueno. No es bueno usar muchos aumentos, no jodas. Verdadero. La 22 es verdadero. Todos los cuerpos en el cielo, sol, luna, estrellas, planetas, se mueven a la misma velocidad. Es decir, completan una vuelta exactamente en el mismo tiempo. Falso. Falso. ¿Por qué? La luna se mueve más rápido, más lento que las estrellas. La 22 es verdadera. Entonces, falso. Acuérdense que la luna y el sol se mueven más despacio que las estrellas. ¿Cierto? La luna y el sol se mueven más despacio que las estrellas. Y la razón es que la luna y el sol, además del movimiento diario, tienen un movimiento que es propio de ellas. ¿Cierto? Las estrellas son arrastradas por la rotación de la Tierra. La luna y el sol es arrastradas por la rotación de la Tierra. Pero la luna se mueve en su órbita. Y se mueve en la otra dirección. Entonces, el movimiento diario es en esta dirección. Y el movimiento de ellas en esta dirección. Entonces, como resultado, la luna se mueve un poco más despacio. Y como resultado, no se demora 24 horas en dar una vuelta, sino que se demora la luna 25 horas en dar una vuelta. Listo. Por eso es que la luna sale cada noche una hora más tarde. ¿Cierto? En una llena sale a las 6, al siguiente sale a las 7. Esa lala, aquí están, todas están aquí. Listo. El ojo humano en condiciones de oscuridad. Puta. Hemos dicho que sí. Bueno. La luna se demora cada noche en promedio una hora en salir. Correcto. Verdadero. Bueno. El mar de las crisis en la luna, que se usa como clave de orientación, está ubicado al oriente. Verdadero. Recuerden ese datico. El mar de las crisis siempre está al oriente. Crisis oriente. Crisis oriente. No sé cuál va a ser la regla neumotécnica ahí. Bueno. Del sol se recibe en la tierra, en la forma de luz visible, aproximadamente 1400 vatios por metro cuadrado. Falso. Ojo con esto. 1400 vatios por metro cuadrado en la luz que se recibe total. Y no en la superficie, afuera. Porque a la superficie solo llega la luz visible. ¿Cuánto se recibe en la superficie? 400. 400 vatios por metro cuadrado. Ven, la conferencia que tuvimos en Explora en estos días. No me dieron la palabra para hacerlo. Nota que en Medellín se gasta en alumbrado público cada año 770 gigavatios hora. En Medellín. Y entonces me senté, mientras estaba en la clase, a hacer un calculito. Resulta que eso equivale aproximadamente a 5 diezmilésimas de la luz que recibe del sol Medellín. En todo el año. 5 diezmilésimas. O sea, para alumbrar la noche estamos utilizando 5 diezmilésimas de sol. De la luna se recibe una milésima de la luz del sol. O sea que en realidad estamos iluminando a Medellín con más o menos la mitad de lo que recibe de la luna. Eso quiere decir que Medellín es la ciudad de la eterna luna llena. ¿Cierto? Todo el año en Medellín hay una luna llena permanente iluminando las calles. Obviamente en donde hay una bombilla, obviamente es más iluminado que luna llena. También calculaba que la iluminación en Medellín es tan intensa que el cielo, el brillo del cielo, suponiendo que se pierde el 10%, que es muy poquito, puede estar perdiendo el 40%, de toda la luz que se dirige hacia el piso, digamos que el 10% se va a la atmósfera. O sea, cuando uno calcula cuál es el brillo de la atmósfera, le da por ahí el brillo de las seis y media de la tarde o siete. O sea que en Medellín nunca por el cielo son las dos de la mañana, por ejemplo. En Medellín siempre son las siete de la noche. ¿Cierto? Entonces Medellín es la ciudad del eterno crepúsculo. Se van sumando esos, exacto, correcto. Entonces miren, Medellín no tenemos noche, la noche la perdimos hace rato. Y cada vez peor, en esto va a ser las cinco de la tarde permanentes. Bueno, del sol se reciben la forma. No se puede ver, no se puede medir con paralaje la distancia estrella muy lejanas porque su cambio de posición en el año sería imperceptible, incluso para los instrumentos más sensibles. Eso es verdadero. Y las estrellas se ven en su mayoría blanquecinas porque sus colores son... ¿Correcto? En total repetimos como cuatro o cinco preguntas repetidas. No sé qué me pasó. Bueno. Vamos a la selección múltiple. Muy bien. Comparado con el ojo humano, unos binoculares pueden recoger cuánto más, comparado con el ojo. Entonces, unos binoculares de 10 por 50, ¿de qué diámetro es el objetivo? Este es un dato importante. 10 por 50, ¿de qué tamaño es el objetivo? 50 milímetros. 50 milímetros es 10 veces más que 5. Entonces, ¿cuánto más recoge? 100 veces. Porque recuerden que la cantidad recogida es al cuadrado. Para los que están mirando la solución, entonces recuerden que yo estoy colocando la solución en el examen por si se les escapa alguna. Entonces, la opción es la B. Bueno, vamos a mirar. Aquí enfadiza la sabrosa. Sabrosa. 2 es la B. La B. 100 veces más luz. 2 estrellas A, B y C aparecen en una fotografía a color aproximadamente del mismo brillo total. Pero es porque la foto es a color. La estrella A es de tipo espectral K2. La B es M0 y la C es G0. Cuando le ponen un filtro R, el brillo de cada una aparece diferente. Entonces, diga el orden de la más brillante a la más brillante a la menos brillante en el filtro R. ¿Cuál de estas tres estrellas dicen ustedes que sea la más brillante en el filtro R? ¿Por qué? Porque la B es de tipo espectral M, que es frío, rojo. Entonces, la B es la más brillante. ¿Y cuál es la menos? La C. Entonces, debe empezar por B y terminar en C. ¿Cierto? Es la opción correcta. La opción. Es importante que en esta fase, todo lo que respondamos aquí, usted lo entienda. Lo difícil es que a uno se le ocurra ya sentado. Pero cuando la estamos resolviendo, usted tiene que decir, entendí. ¿Me entendí? Bueno, claro que entendí, es que estoy de acuerdo. Bueno. Una estrella variable, no va recurrente, tiene una magnitud de 14 en el máximo y 17 en el mínimo. ¿Cuál es el cambio en el brillo entre el máximo y el mínimo? Entonces, lo importante aquí es que hay un cambio de tres magnitudes. Y lo que hay que hacer aquí es pasar de magnitudes a brillo. ¿Y cómo es eso? Multiplica 2.5 por 2.5 por 2.5. Pero 2.5 es 5 medios por 5 medios por 5 medios. 5 por 5 por 5, 125. Divido 8. 125 divido 8. Eso no da 31, ciertamente. No da 6. Tampoco da 3. Tiene que ser 15. Método IFES. Método IFES. Pregunta. Método FISA. Una estrella de tipo 2 puede vivir 12.000 millones de años. ¿Cuál es el número de segundos? 12.000 millones de años. ¿Cuánto? ¿Por qué 3 por 10 a la 17? Eso. ¿Cuántos son 12.000 millones de años redondeos en ser billetero? 12.000 millones de años es 12 por 10 a la 1.000 millones, 9. Correcto. Redondeo ser billetero esto es 10 por 10 a la 9, o sea, 10 a la 10 años. Ahora, ¿cuántos segundos tiene un año? Eso. 3 por 10 a la 7 o 30 por 10 a la 6. Correcto. Entonces serían 3 por 10 a la 17. Ah, pero entonces yo tenía que saberme los números de segundos de un año. No, lo podía calcular también. Pues en tasa y calcular. Hombre, hay que recordar, si yo, para yo quedar contento en este curso es que usted, que por ejemplo, Elena, que tiene una profesión que no es cuantitativa, salga de aquí con los órdenes de magnitud. Ella por lo menos sabe los órdenes de magnitud. Te estoy tapando ahí. Le estoy tapando, ¿cierto? Si quieren moverlo, ¿no? Moverlo porque es más importante ver. Entonces, 3 por 10 a la 17 segundos. Bueno, 3 telescopios tienen el mismo diámetro, pero observan en distintas longitudes de onda. ¿Correcto? El A en infrarrojo, el B en ultravioleta, el C en visible. ¿Cuál tiene mayor poder de resolución? El que observan en el infrarrojo, en el ultravioleta o el visible. Recuerden que el poder de resolución es lo fino que puede haber el telescopio. Eso, ultravioleta o el visible infrarrojo. Entonces, es B, C y A. B, I, C y A. B, C y A. Pero entonces, por favor, entendamos. Siempre que se observan longitudes de onda larga, los telescopios ven borroso. ¿Por qué? Por el fenómeno, por la difracción. La radiación de onda más larga, las olas más largas en el mar, son las que más se des... Las que más son capaces de rodear los obstáculos. Pero las olas chiquitas, si hay un obstáculo, digamos, el obstáculo crea una sombra muy definida. Entonces, por eso es que los radiotelescópios tienen que ser gigantes para que la difracción sea mínima. Y por eso es que cuando usted ve una imagen en infrarrojo, es una imagen realmente un poco más pobre que la que uno ve del Hubble, que se ve en detalles, etc. Bueno. Estamos hablando de poder observar el infrarrojo. Ah, no, 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 no mentira, estamos hablando de las imágenes. Pero no estamos hablando de ver detalles porque está cerquita o lejos. Claro. O sea, si vos observas el mismo objeto, por eso, vos observas a Júpiter, en el ultravioleta ves más detalles. Pero, ¿qué pasa? Es que nosotros aquí no tenemos telescopio ultravioleta en la Tierra. Los telescopios ultravioleta están en el espacio. El problema ahí es que tal vez voy a estar pensando lo que se puede ver desde acá. Pero con ultravioleta se podrían ver más detalles que con el visible. Por el poder de resolución. Bueno, el Hubble Ultra Deep Field tiene un área 100 veces mayor que la luna llena. Y en él alcanzan a verse 10.000 galaxias. Es una fotico, es una fotico diminuta, un pedacito de luna, tomada por el telescopio espacial Hubble por meses. Y se ven 10.000 y muchas galaxias. ¿Cuál es el número de galaxias promedios que hay detrás de la luna? Entonces, si en una centésima parte de la luna caben 10.000, en toda la luna, ¿cuánto cabrán? 100 veces más que 10.000. ¿Cuánto es 100 por 10.000? Eso, entonces, una posibilidad es multiplicar 100 por 10.000, que todos saben multiplicar 100 por 10.000. Y la otra es, 100 es 10 a la 2 y 10.000 es 10 a la 4. Entonces, claro, 10 a la 6. Esto es lo que permite, esto es lo que ayuda a poder manejar potencias de 10 y saberse los nombres de los números. Poder hacer estas operaciones muy sencillas. Entonces, es un millón. Ojo pues, este dato es también bacano para allá, o se lo voy para la casa. Detrás de la luna, en todo momento, hay un millón de galaxias tapadas. ¿Te imaginas cuántas galaxias hay en el universo, hermano? No jodas. Bueno. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los poderes del telescopio? Permitir que el color de los objetos se vea más vívido. En realidad, el telescopio sirve para ver objetos leganos con más nitidez, ¿cierto? Aumentar el tamaño angular, obtener, bueno. Una cámara de 2.000 por 2.000 píxeles, ¿qué resolución tiene? 2.000 por 2.000. Entonces, otra vez, 2 por 10 a la 3. 2.000 por 2 por 10 a la 3. 2 por 10 a la 3. Por 2 por 10 a la 3. Entonces, da 4 por 6. 4 megapíxeles. Tengan en cuenta que estas habilidades no solamente son gastronomía. Estas son habilidades generales que no viven para la vida diaria también. Entonces, es importante. 4 pobres megapíxeles. Hoy en día ya no hay quien compre una cámara de 4 megapíxeles. Díganme, ¿en una cámara profesional que tenga 4 megapíxeles? ¿Acuerdan una? La del Hubble. Tiene 4 megapíxeles. Ah, pero está en el espacio. Ah. Bueno, usted tiene su cámara de 27 megapíxeles de piñata, pero está metido en la Tierra. No jodas. Es correcto. El tamaño del píxeles también. La estrella más cercana se encuentra a una distancia de un parcer. Por esta razón, ninguna estrella tiene un paralaje. ¿Cuál es el paralaje de una estrella de un parsec? Uno. Correcto. Uno es el paralaje de un segundo de arco. Entonces, la más cercana está a un parsec. Las otras están a más de un parsec. Entonces, el paralaje será mayor, menor. Entonces, ninguna estrella tiene un paralaje mayor que un segundo de arco. Mayor que un segundo de arco. Por esta razón, ninguna estrella tiene un paralaje mayor que un segundo de arco. ¿Igual al de la estrella? No, pues sí podría haber otra. Otra con el paralaje igual al de la estrella. Pero está hablando de ninguna estrella. Entonces, mayor a un segundo de arco. La pregunta tenía su truquito. O sea, ahí es donde uno dice, tengo que leerla otra vez porque, otra vez, otra vez, hagamos una prueba, pongámosle números. Voy a poner una estrella a dos parsecs. Entonces, el paralaje es punto cinco segundos de arco. Ah, bueno. Voy a poner una estrella. Entonces, claro, todas las estrellas tienen un paralaje menor a un segundo de arco. Y como aquí la pregunta es ninguna, es negativa, entonces debe ser mayor a un segundo de arco. Bueno, la magnitud aparente de una estrella, esta es otra trampita, las cascaritas son buenas porque las cascaritas es donde usted tiene que mover, mover la cosa, mover el, bueno. La magnitud aparente de una estrella es trece y su distancia es menor que diez parsecs. Su magnitud absoluta podría ser. ¿Cuál de estas podría ser la magnitud absoluta? Aquí está la Tierra, aquí está la Tierra y aquí están los diez parsecs, ¿sí o qué? Bueno, ¿qué es la magnitud absoluta? La magnitud que tendría la estrella si estuviera a diez parsecs, si estuviera. Entonces, nos están preguntando, ¿por qué magnitud tiene la estrella a diez parsecs? Y nos dicen que la estrella, en este caso, está a menos de diez parsecs. Ahí es donde un dibujito ayuda bastante. Si la estrella está a menos de diez parsecs y su magnitud es trece, ¿cuánto creen que sería la magnitud si yo me la llevara hasta diez parsecs? Entonces, ¿tendría que ser mayor o menor? Si me la llevo a diez parsecs, la magnitud debe aumentar porque el brillo disminuiría. Entonces, la magnitud absoluta de la estrella no puede ser trece con cuatro, no es. Menos veintiséis punto siete, no seas conchudo. Cinco con cuatro es más brillante. Y la única posibilidad es que sea diecisiete punto cinco. Bueno, en una estrella, en una noche estrellada se ve una estrella brillante blanco-azulada. Solamente con esa información. Este es el tipo de pregunta tipo chicaneada en paseo. Que es, como les digo, es una de las habilidades más importantes que este curso les debe entregar. Chicaneada en paseo, levantada de niña o de niño en paseo. Listo, usted ve una estrella blanco-azulada. ¿Qué le puede decir usted a la niña en la noche? O al niño. Obviamente tengo un sesgo por aquí. Bueno, entonces, ¿qué le puede decir? Perdón, sobre la estrella, ¿qué no le va a decir? Porque es que ahí le sale la niña, ya vio el diploma. La embarra ahí, usted no queda más mal que un culo. Bueno, sobre la estrella, solo con esta información, no se puede decir qué. ¿Qué es una estrella muy caliente? No sé si se puede decir. ¿Qué es una estrella muy cercana? Que tiene un índice de color negativo. Y usted sí le puede decir, pues no lo enteran. Que es una estrella con un radio mayor que el del Sol. Usted le puede decir de todo esto, excepto que es una estrella muy cercana. ¿Por qué le puede decir que es más grande que el Sol? Primero, si la está viendo, es porque es potente. Y si es potente, posiblemente sea más grande que el Sol. Ahora, no, no necesariamente, no necesariamente. Entonces ahora vamos a apelar al diagrama de Herschel-Rossel. Acuérden que usted siempre va a tener el diagrama de HR en la billetera, listo para fastelear en los paseos. Y en el paseo usted va a llegar y va a decir esto. En el paseo va a llegar y... La secuencia principal, ¿se acuerda? Eso. La secuencia principal. Pregunta, ¿esta estrella de acá es del mismo tamaño o es más pequeña que esta? Más pequeña. Claro, no mucho más pequeña. ¿Por qué? Porque resulta que el tamaño en la... Acuérdese que, ¿cómo es que es el diagrama de Herschel-Rossel? Para allá es caliente y para allá es luminoso. Para allá caliente y para allá es luminoso. Entonces, el tamaño aumenta a diagonal. A medida que usted va moviendo diagonal. Pero claro, aumenta así. Este tamaño es más pequeño que este. Bueno, entonces usted ve la estrella azul. La pregunta es, ¿en qué parte del diagrama usted apostaría plata? ¿De qué parte del diagrama está? ¿Usted ve una estrella azul en el cielo? Entonces, si usted ve la estrella azul, ¿cuántos apostarían mil pesos a que está aquí? No. Es decir, ¿vió una nana blanca? Vi una nana blanca. Si usted ve una estrella azul en el cielo por esta cruz bendita que usted está viendo, una estrella de la secuencia principal. O que recién ha salido de la secuencia principal. A lo sumo, puede que esté viendo incluso estrellas por aquí que ya están saliendo de la secuencia principal. Grandes. Todas las estrellas blanco-azuladas que ustedes vean en el cielo, es estrella grande. Es grande, hermano. Entonces, miren todo lo que puede decir, excepto la distancia. La distancia no la puede juzgar, de primerazo, solo con el color, no puede juzgar la distancia. Bueno, ¿qué evidencia es sospechar a Copérnico? Y nos hace convencernos a nosotros mismos que las estrellas están muy lejos. ¿La C? Ah. La A. ¿Cierto? La forma no cambia en el transcurso del año. Si Orión estuviera muy cerca, en enero se vería un Orión, las patas se le torcerían así, se le torcerían así, porque, por el paralaje. ¿Cierto? Entonces, habrían mapas cada mes de Orión. No, que pereza. Y de eso se dio cuenta Copérnico. El Orión que nosotros vemos es el mismo todo el año. Recuerden que ese es un datico también para contarle a los niños, para contarle a los familiares. Vean, las escenas están lejos por esto. Claro que recuerden también el argumento de Gilberto y de muchos astrónomos. Que es decir, las escenas son soles. Y miren como son de débiles tan lejos. Gilberto no, creo que se lo dio fue... Fue Gilberto y una compañerita. Fueron dos, eso. ¿De qué están hechas las estrellas? Correcto. 25% materia oscura y 75... No, no, no. 75% hidrógeno y 25% helio. Los que respondieron 25% materia oscura y 75% energía oscura casi le dan, pero la composición del universo. Como un todo. Como un todo. Bueno. Hay que... Llegamos al puntico maluco. En una determinada situación Júpiter se encuentra a 900 millones de kilómetros. Esto es cuando Júpiter está en un punto y la estrella está al otro lado de su órbita. Ahora, si una señal viaja 300 mil kilómetros por segundo, ¿cuánto se demora en llegar a la Tierra? No estaba ahí. Entonces, yo me quedé dos horas después porque estaba buscando la respuesta. Vamos a ver, nada. Vamos a mirar. 900 millones de kilómetros. 900 millones. Entonces recuerden que para ustedes siempre millones es esto. 900 millones. O sea que es 9 por 10, este es 10 a la 2, 10 a la 8 kilómetros. Ahora, viajando a 300 mil kilómetros por segundo, ¿qué operación tengo que hacer para dividir? Dividir por 300 mil. ¿Y cuánto son 300 mil? 3 por 10 a la 5. Entonces 9 por 10 a la 8 kilómetros, dividido 3 por 10 a la 5 kilómetros. Entonces eso da 3 por 10 a la 3 segundos. Ay, no está. Ay, no está. No, fue un error mío. Fue un error mío, lamentablemente. Y entonces a todos se les va a poner un chulito en esa pregunta. Pero miren la sorpetita que les tengo. Se le opciona la opción que considere de acuerdo a la... Si considera que la opción correcta no está entre las... Indique cuál es abajo de la pregunta. O sea que, por favor, a las personas que no pusieron abajo la respuesta, le voy a poner una X. ¿Cierto? Así yo me había equivocado. Había una cláusula en el contrato que me salvaba siempre. ¿Cuáles son que los casinos no pierden un peso, hermano? No pierden un peso. O los celulares, eso, o los de los celulares. Bueno, claro que le acabo la... Un año equivale a aproximadamente... Un año luz equivale a 10 a la 13 kilómetros. Ah, bueno, entonces dan 3 por 10 a la 3 segundos. Ah, entonces da 3 por... A la respuesta, ¿cuál era? 3 mil segundos. ¿Cierto? ¿Cuánto es una hora? 3 mil seiscientos. O sea que se demora un poco menos de una hora. El cálculo es 50 minutos. Entonces, si puso 3 por 10 a la 3 o 50 minutos. ¿Cierto? Si no puso nada, entonces... Vale, medio chulo pues, hombre. En un acto así como de gran... No, tía, es que no, no, yo me equivoqué. Ahí estoy, es... Póngale medio chulo al que no puso la respuesta abajo, ¿por qué? 10 a la 13 kilómetros, ¿cómo la van a llamar? 10 a la 13 kilómetros. Todas. ¿Por qué? 10 a la 13 kilómetros son 10 billones de kilómetros, ¿sí o qué? Pero al convertirlo a metros, ¿cuántos son 10 a la 13 kilómetros? Hay que multiplicarlo por mil y da qué potencia. 10 a la 16, ¿cierto? Al multiplicarlo por 10 a la 13 kilómetros... Entonces, de acuerdo a qué tan elegante quiera usted sonar en la conferencia, usted puede decir 10 billones de kilómetros o 10 petámetros, ¿cierto? Porque miren, 10 a la 13 kilómetros son 10 a la 13 por 10 a la 3 metros. Y eso da 10 a la 16 metros. Y 10 a la 16 metros es 10 por 10 a la 15 metros. Y 10 a la 15 metros se llama un petámetro. ¿Cierto? Petámetro. Entonces es 10 petámetros. Ah, bueno, pero hay otro ahí, es que 10 mil billones de metros. También, porque miren qué, 10 a la 16 metros, también es 10 a la 4 por 10 a la 12 metros. Que es 10 mil billones de metros. ¡Eso es que hay, María! Vinimos a este mundo para... a sufrir. Entonces, este era todo a los anteriores y aquí había que jugar un poquito con los nombres. Bueno, al finalizar el crepúsculo, la luna se ve sobre el horizonte occidental en un ángulo de 45 grados. Sobre el horizonte occidental. ¿Cuánto le falta para que se ponga? Tres horas. ¿Por qué? Recorre más o menos 15 grados por cada hora. En una noche de luna sale a las 6 pm. ¿A qué hora se pone? Aproximadamente se pone a las 6 de la mañana. En realidad se pone a las 6 y media. Porque como se demora 25 horas en dar una vuelta, se demora 12 horas y media. No, 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 no. ¡Ah, un momentico! ¡Un momentico! A ver, ¿usted se ve en las... Acuérdese, si no puso abajo 6 y media, entonces no. Sí, aproximadamente a las 6 de la mañana. Bueno, la constelación del Ecuador está muy cerca y mide 30 grados de extensión. ¿Cuánto se demora en salir completica por el horizonte? Dos horas. Eso. El tiempo para que la pupila se acostumbre, ¿cuánto es? Minutos, correcto. No segundos, minutos. ¿Y por qué le dicen a uno que uno tiene que estar una hora para estar completico? A uno le dicen que es que esté una hora completa. ¿Por qué? La generación. No, una hora no vale. ¿Por qué? Porque estamos hablando del tiempo para que la pupila se acostumbre, no para que el ojo. ¿Cierto? ¡Ojo! Ah, no, es que yo aquí tengo un montón de médicos, yo no puedo equivocarme anatómicamente. Pupila y ojo es distinto. Hasta donde yo tengo entendido me corregirán los médicos. ¿Eh? Eh, eh. No, no, no. En una hora usted ya la pupila... No, no. Se dice que la estación espacial... A ver, a usted le dicen... Ayer vimos en el coloquio una app para Android, para que lo busquen, que se llama... ¿Cómo es que se llama? Eh, ISS detector. Detector de la Estación Espacial Internacional Bacanería. Es bacanísimo, consiganlo. Entonces, usted lo tiene, el celular en el bolsillo, le vibra y usted dice... Va a pasar a la estación espacial ya. Y usted sale corriendo y él le dice... Va, mire para allá. Tran. Y lo otro que le da es el Azimut. El Azimut es 315 grados. ¿Para dónde tiene que mirar? A ver, miremos el norte de Sabia de Bello. ¿Dónde da un 315? Eso. 360 es dar la vuelta casi completa. 315 es devolvese un poquito. Entonces, como se mide hacia el oriente... Va por Panamá en este momento. Ahí tiene el AF. Entonces, tiene que mirar hacia él. Noroccidente. Noroccidente. Señora. ¿Para los qué? Ah, sí, también voy hacia los idios. Ah, no me van a estar a las 3 de la mañana. En la alarma. Maluco. Entonces, tiene que prender la alarma a las 8. Después va a apagar las 2, 3, 10 de la noche. Debería detectar cuando uno está dormido. Bueno, ¿qué es la declinación magnética? La diferencia entre el norte geográfico y el norte magnético. Recuerden que esto es lo que nos permite saber si la brújula está... Si la brújula sí está apuntando al norte. Y recuerden que eso es importante si usted va a orientar, por ejemplo, un telescopio. ¿La estrella alfa quién es? La más brillante. Vamos a la 52. La 51 era la C y la 52 es la B. Si uno va a hacer fotografía del cielo, de modo que sea sencillo imitar el movimiento, ¿qué tipo de montura debe utilizar? Ecuatorial. Ecuatorial. Bueno, servilleta. Hay un pequeño mar en la Luna que mide 3 minutos de arco. Y la Luna está a 384 mil kilómetros. ¿De qué tamaño es el cráter realmente? ¿20 mil kilómetros? ¿20 mil kilómetros? No, no. No, no. No, no, no. Está bien, está bien. Está bien el errorcito por... No, si te lo cometiste, pues. Al que haya dicho 20 mil kilómetros, tiene que estar muy atento. Nos pasa mucho. Nos pasa mucho cuando uno está empezando a incursionar en el mundo cuantitativo, que los números uno los respeta demasiado, pero uno tiene que tener siempre en la cabeza las órdenes de magnitud. ¿Qué pasa con la respuesta de 20 mil kilómetros? Es el doble de la Tierra, correcto. Entonces, entonces hay que... Muy bien. Entonces, ¿cómo se calcula? El tamaño real de un objeto es el tamaño angular en radianes. Entonces hay que convertir 3 minutos de arco a radianes. ¿Cómo convierto 3 minutos de arco a radianes? Divido primero por 60. ¿En qué unidades? En grados. Entonces al dividir 360, ¿cuánto da? Un veinteavo. Un veinteavo, ¿cierto? Un veinteavo, que es un medio por 10 a la menos uno, que es igual a .5 por 10 a la menos uno, o lo que es lo mismo, 0.05. Grados. Y después hay que convertir eso a radianes. Se divide por 60. O sea, esto va siendo 5 por 10 a la menos dos, dividido 6 por 10 a la menos uno. Y para un buen... ¿Para un buen qué? 6 por 10 a la uno, perdón. Para un buen servilletero, ¿cuánto es 5 dividido 6? Uno. ¿Cierto? 10 a la menos dos, dividido 10 a la uno es 10 a la menos tres. Entonces este es el tamaño del crátercito en radianes. ¡Listo! La Luna está a 384 mil kilómetros. Tamaño angular en radianes por distancia. ¿Cuánto es para un buen servilletero 384 mil kilómetros? 400 mil. ¿Sí o qué? 4 por 10 a la 5. O sea que esto va dando 4 por 10 a la 2 kilómetros. 400 kilómetros mide el crátercito. Bueno, y yo tengo que hacer todo eso para ser feliz en la vida. No necesariamente, pero seguramente lo va a hacer una persona muy especial entre sus pares. Bueno, un telescopio de 2 mil milímetros de longitud focal se usa con un ocular de 20 milímetros. ¿Cuántos aumentos tiene? Ustedes acuerden que se divide en la longitud focal del telescopio y en la del ocular. Entonces 100. Bueno, un telescopio de 10 pulgadas se vende en dos configuraciones, F5 y F10. La primera configuración. Veo que produce imágenes más nítidas. Tiene mayor poder de resolución. Produce aumentos más grandes. Entonces analicemos. Un telescopio de 10. Cuando yo digo que la configuración es F5, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es el E5? ¿Qué significa ese 5? Recuerden que ese 5 significa que la longitud focal es 5 veces mayor que el diámetro. O sea, ese telescopio tiene una longitud focal de 50 pulgadas. Y el F10 es el mismo telescopio pero con una longitud focal de 10 veces, o sea, 500 pulgadas. O sea, que la única diferencia entre los dos telescopios es que tienen longitudes focales diferentes. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál produce más aumentos? ¿El que tiene longitud focal de 50 o el de 500? Con un mismo ocular. Con un mismo ocular. ¿Cierto? El que tiene 500 puede producir más aumentos. Aunque hay que tener en cuenta que el máximo número de aumentos depende solo de la abertura. Pero bueno. Entonces, ¿qué sucede? En realidad, las dos configuraciones producen, la primera configuración no produce aumentos más grandes. ¿Cierto? La primera configuración tampoco tiene mayor poder de resolución. ¿Por qué? El poder de resolución de un telescopio que es la capacidad de ver detalles. Métanse en lo, ya no utilizamos el duodeno, utilicemos otra parte del intestino. Una parte del intestino grueso, el colon, el colon. Métaselo por favor en el colon. No, el colon no, el colon no. Bueno, métaselo en el colon. No, es que yo nunca he dicho si es el intestino delgado o el intestino grueso. No, yo dije el intestino delgado. Yo no dije si es el intestino delgado o el grueso. Yo decía entre los intestinos. Su sistema digestivo, pues. El píloro, pues. Listo. Listo. Entonces, la válvula del estómago, lo que quieras. Su sistema digestivo. Lejos de la cabeza. Métanse dentro del sistema digestivo que el poder de ver detalles nítidos depende de el diámetro. Solo del diámetro. Entonces, en realidad, las configuraciones F5 y F10 no le cambian el diámetro. Entonces, no se puede. Con el mismo ocular produce las imágenes más nítidas. No, es que la nitidez depende, es del diámetro. Entonces, la respuesta es, por descarte, por el mismo tiempo, es el mejor para astrofotografía. Recuerden que las razones pequeñas son razones mejores para astrofotografía. Esencialmente, ni siquiera lo pueden pensar así, porque es una manera, es una mnemotecnia. Cuando usted tiene un telescopio F2, F5, F4, es como si el objetivo estuviera más cerca a la cámara. Entonces, de alguna manera es más densa la luz. A ver, a ver, venga, ¿dónde está el micrófono? Vení, tráelo por favor, si me haces el favor. Ojo, ojo, que aquí va a haber una corrección. Se va a salvar ese punto. Se va a salvar ese punto, a ver. Que de pronto me corrija, Lucha, si me equivoco. O sea, hemos hablado que F5 es un telescopio rápido, un F10 es uno lento. El F5 quiere decir que capta con el mismo diámetro, digamos, más luz en menos tiempo. Pero es que no siempre el hecho de captar más luz es igual a mejor para astrofotografía. Me explico. Yo voy a tomar planetaria, necesito un F10, un F12, un F14, a Júpiter, a Marte. Un F5 no me sirve para planetaria, Lucho. ¿Para qué es un F5? Para espacio profundo. Entonces, como no estamos especificando... ¡Quítenle el micrófono! ¡Quítenle el micrófono! Entonces, o sea, si yo a tomar una nebulosa... Tiene toda la razón, Pablo. Es débil, una nebulosa... En este sentido, ojo. Un momentico, tiene la razón, Pablo, en este sentido. Exacto. Tiene la razón... Ojo, tiene la razón, Pablo, en el sentido de que tal vez, tal vez, la redacción de la respuesta no sea la mejor. Tendría que tener... Tendría que tener una... Pero dígame, Pablo, hinche lo siguiente, hermano. Una persona se va a iniciar en la astrofotografía. Una persona se va a iniciar... No estamos hablando de un experto. Usted le dice, bueno, me voy a iniciar en la astrofotografía y tengo dos configuraciones, F5 y F10. ¿Usted qué le recomienda? El F5. Correcto. Ya, listo, se acabó, se acabó. ¡No, no! ¡Sigamos, sigamos! Pero Jorge, hay que tener en cuenta que todas las fotografías de espacio profundo, que son galaxias nebulosas rápidos, pero para planetaria las grandes... De acuerdo, muy importante. Y F12. Muy importante. Y planetaria. Muy importante. ¿Por qué? Porque está más aumento. Sí, señor. La respuesta sería la C. Produce aumentos más grandes con los mismos oculares. No, no. No, porque en realidad el F5 no produce aumentos más grandes con los mismos oculares. El F5 no. No, en realidad... Si, si, bueno, vamos a hacer... No, no va a que sea verdad. Si yo tengo... Si yo tengo... Bueno, no. En realidad ninguna opción sería la correcta. Eso. Ninguna opción sería la correcta. Pero como yo soy el profesor, se decreta el A. Artículo primero A. ¿Cierto? Oiga, no, pero es muy importante. Ahorita estábamos discutiendo. Yo me voy a comprar una cámara y quiero comprar una camarita para hacer astrofotografía. Entonces, claro, yo pensé, no, yo necesito un teleobjetivo chiquito. Y claro, la primera cosa que me advirtió Pablo es, muy bacano, usted va a empezar a tomar fotos de constelaciones, de pronto nebulosas, cúmulos, pero el momento en el que usted quiera tomar una foto a Saturno con un teleobjetivo que tiene una longitud focal muy cortica, no puede. Entonces, la verdad, sí, es que es muy importante a la hora de usted tomar una decisión de involucrarse en la astrofotografía, pienses qué es lo que quiere fotografiar. Porque, claro, yo puedo empezar. En realidad, usted le recomienda, no, consigue un teleobjetivo o consigue un telescopio F5 y usted empieza muy contento hasta el momento en el que usted dice, no, pero ya quiero pasar a otra cosa. Ah, papito, otro telescopio. Resultado, usted necesita dos telescopios o óptica para cambiar la longitud focal. Esa. Reductores focales. Es muy importante ese detalle. Si usted ya tiene un telescopio que es F10, que lo compró así, así se lo traeban de Estados Unidos, usted puede reducirle la longitud focal con óptica. ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? No, pues, bueno, fue un chulo, fue Fales, ah, esto sí, güey. Bueno, por un telescopio que tiene 1200 milímetros de longitud focal, la luna que tiene medio grado, ¿de qué tamaño queda en el foco del telescopio? ¿De qué tamaño queda la luna en el foco del telescopio? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Sí, miren, el tamaño de la imagen es igual al tamaño angular en radianes plop por la longitud focal. Entonces, hasta el momento en el que usted ya no se le olvide nunca más convertir a radianes. Nunca más se le va a olvidar convertir a radianes. Nunca más. ¿Sirve para algo en la vida? No, para si uno está en fotografía es importante. Punto 5 dividido 60 grados, dividido 60 de radianes. Entonces, esto es 5 por 10 a la menos 1, dividido 6 por 10 a la 1. O sea, esto es 5 dividido 6, es 1, y 10 a la menos 1 dividido 10 a la menos 2. Entonces, 1200 milímetros es la longitud focal. Por 10 a la menos 2 radianes, eso nos da 12 milímetros. Un telescopio de 1200 milímetros y la imagen de la luna solamente mide 1 centímetro, que es el tamaño del sensor. Y es porque si uno tiene, si uno se compra una cámara con un teleobjetivo, por ejemplo, qué sé yo, digamos 200 milímetros, tengan en cuenta que la lunita le va a quedar chiquitica en la foto. Entonces, Metalea es un sensor de 80 megapíxeles para que pueda ampliarlo bien bacán. Chiquitica, porque para tener una lunita que le quepan todo el sensor en una foto, usted tiene que tener un teleobjetivo de mil... O sea, paparazzi. Un paparazzi, es uno de esos teleobjetivos que tienen trípode, el teleobjetivo solo. Es la cámara con trípode y el teleobjetivo que dan con trípode. O sea, a lo mejor se compra un telescopio y no se ha cansado, hombre. Entonces, la respuesta es 12 milímetros. Un telescopio F10 tiene una longitud focal de 4 mil milímetros. ¿Cuál es el máximo número de aumentos? Entonces, acuérdense que... Acuérdense que... Asumiendo un aumento por milímetro. Acuérdense que el máximo número de... Usted tiene un telescopio en la casa y usted dice, bueno, le va a comprar un ocular a esta guionada y le venden unos oculares de 2 milímetros... ¿Hay de 2 milímetros? Desde 2 milímetros hasta 60 milímetros. Usted está feliz, le costó 800 dólares la caja de oculares. Pero el dejo de un telescopio no aguanta más de 100 aumentos. Entonces, ¿para qué compro el de 2 milímetros? Si usted no va a poder usar sino hasta 10 milímetros. Muy importante. El número máximo de aumentos depende de la boca del telescopio. Razonable, un aumento por milímetro. Entonces, la pregunta aquí es, ¿Dónde demonios está el tamaño del telescopio ahí? La boca. ¿De qué tamaño es la boca? O sea, a ustedes le están diciendo que es F10 y que tiene 4 mil milímetros. Pero no le están diciendo el tamaño de la boca. ¿De qué tamaño es la boca? Como es F10, es decir, la longitud es 10 veces más grande que la abertura. Entonces, ¿cuál es la abertura? 400 milímetros. Esto es un tremendo telescopio. Un telescopio de 40 centímetros, no ni los más... Pero es un telescopio grande. Entonces, como tiene 400 centímetros, le puede meter 400 milímetros. Le puede meter 400 aumentos. Tremendo telescopio. Y trabaja bien en 400 aumentos. Pero allá pues, tengo un telescopio de esos. ¿Cuánto es un telescopio de 40 centímetros? 25 mil dólares cuesta este telescopio. Para los que están emocionando. Ventajas de los binoculares. ¿Cuál de estas no es una de las ventajas de los binoculares? ¿Tienen una óptica mejor? En principio hay binoculares con buena óptica. Ahí también un poco, podría haber una discusión completa aquí también con Fernando. Porque él podría decir, no, no, hay unos binoculares con la óptica superior a la del 90% de los... Pero la verdad es que si usted pone a pensar, usted nunca le va a decir a una persona, al recomendarle unos binoculares, no es que los binoculares son mejores ópticamente que los telescopios. No, usted le dice, tienen mayor pupila de salida, que ya saben que es muy importante, son más portables, tienen campos más amplios. ¿Cuál es la pupila de salida de unos binoculares 10 por 50? 5 milímetros. La pupila de salida, y por eso es que es tan importante que los binoculares sean 10 por 50 y no 20 por 50. Porque el 20 por 50 tiene 3 milímetros de pupila. Y usted está desperdiciando la mitad de su pupila de noche. Bueno, ¿cuál de estas cuatro es la más brillante? De las más cercanas, ¿cuál de estas cuatro es la más brillante? 61 signos A. Tiene la magnitud más pequeña. Una estrella es 10 mil veces menos brillante que Vega. De dedo. Una estrella es 10 mil veces menos brillante que Vega. Entonces, ¿qué magnitud tiene? 10, ¿por qué 10? Es 10 mil veces menos brillante que Vega. Entonces, ¿se acuerdan cuál es la regla? La regla es, 10 mil veces es 10 a la 4, ¿cierto? Usted baja el 4, porque la magnitud es eso, es por el exponente, y lo multiplica por 2.5. Eso le da 10. Para pasar de brillo a magnitud, es lo único que hay que hacer. Baja uno el exponente y multiplica por 2.5. Es una regla rápida. Ahora, le da 10, pero le puede dar 10 más 10 o menos 10. Aquí, ¿cuál es? ¿Más 10 o menos 10? Como es menos brillante, entonces debe ser más 10. Más 10. Entonces, la respuesta es más 10. Si en ciertas condiciones, la magnitud límite de un telescopio es de 50 milímetros, es más 10, ¿cuál es la magnitud de uno de 500 milímetros? Esta es una pregunta. Oiga, a los que están respondiendo esas preguntas, no, les aseguro. Cojamos para un estudiante de quinto de mestre, Orión. ¿Dónde está Orión? Cojamos para un estudiante de quinto de mestre, a ver cuántos pasan el examen. Vamos a cogerlos. Espera, vamos a hacer el experimento. Bueno. Orión sí, Orión ya. Y los que han venido al diploma, Andrés, Rafael, que no presentó el examen, vea. Bueno. Entonces, miren, esto es un cálculo muy interesante. Usted tiene un telescopio y vea esa estrella de 10. Y le dicen, hay un asteroide que tiene magnitud 13. Y usted dice, ah, pues pucha, ¿será que lo puedo observar con este otro telescopio? Este calculito es un calculito muy práctico. Ustedes miren, un telescopio de 50 milímetros, 500 milímetros, ¿cuánta luz más recoge que uno de 50? Entonces, es 10 veces más grande, entonces recoge 100 veces más. En teoría, si recoge 100 veces más, puede ver objetos 100 veces más débiles. Que uno de 10. Que uno de magnitud 10. ¿Cuál, a cuánta magnitud equivalen 100 veces menos brillo? Entonces, usted puede hacer la misma operación allí. 100 veces menos brillo, 100 veces menos brillo, equivale a una diferencia de magnitudes de 10 a la 2, baja el 2 y lo multiplica por 2.5. O sea, una diferencia de 5. 100 veces de diferencia son 5 magnitudes de diferencia. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La magnitud límite teórica en este estimativo básico es 15. Y usted diría, ah, puta, puedo observar el asteroide. Lo voy a poder ver. Lo voy a poder ver. Que no es verdad, porque la magnitud límite tiene un montón de factores que afectan el coso. Pero es un estimativo bacano. Pues si la magnitud límite me da 15 teórica, 13 seguro. Eso, gracias por esa observación. Eso, entonces, te sirve una magnitud de 100 es, jodas, en un universo paralelo. Si Canopus, que tiene magnitud absoluta de menos 5, estuviera 10 parsec, ¿cuál sería su magnitud aparente? Si Canopus, que tiene magnitud absoluta de menos 5, estuviera a 10 parsec, ¿la misma? Porque esa es la definición de la magnitud. No se les olvide la definición de magnitud absoluta. Es la magnitud a 10 parsec. Entonces, los que veo allá sufriendo es porque están aprendiendo con un universo absoluto. Aprendiendo, entre comillas, porque aquí hay una teoría. No me vengan aquí, voy a meter teorías pedagógicas. Me dicen, por lo menos están, callo, callo. De las siguientes, ¿cuál es la más luminosa? Usted ve esta lista de estrellas y usted diría, ¿cuál es la más potente? ¿De qué depende lo luminoso? Aquí me están dando dos números, la magnitud aparente y la absoluta. ¿De qué depende lo luminoso? De la absoluta. La magnitud absoluta es una medida de la potencia. Entonces, ¿cuál de estas dos es la más luminosa? ¿Cuál de estas cuatro? Esfica, es la estrella más luminosa de estas cuatro. La magnitud absoluta del Sol es más cinco. ¿Cuántas veces más luminosa es Sol que a dar? Diez mil veces. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de diez magnitudes. Hay una diferencia de diez magnitudes. Y entonces ya es al revés. Yo voy de diez, diez magnitudes, hacia arriba. Entonces dividido por 2.5 me da cuatro. Desde diez a la cuatro es diez mil veces más luminosa. La magnitud aparente de una estrella cuyo paralaje es 0.01 segundos de arco es 3. ¿Cuál es su magnitud absoluta? Entonces, esta era la única en la que había que aplicar. En la una, pues digo... Había que aplicar una formulita y era simplemente para jugar ahí con los logaritmos. Si la estrella tiene 0.01 segundos de arco, ¿qué distancia tiene? Una estrella que tiene 0.01 segundos de arco. ¿Cuál es su distancia? Acuérdense que la distancia es el inverso de esto. Es un parsec dividido 0.01 segundos de arco. Y esto es 1 dividido, esto es 10 a la menos 2. O sea que esto es 100 parsecs. Entonces la magnitud absoluta es M menos 5 por el logaritmo de D dividido 10. M es 3 menos 5 por el logaritmo de D que es 100 dividido 10. O sea que esto es 3 menos 5 por el logaritmo de 10 dividido 100 que es 10. Y 10 es 10 a la 1. Recuerden que el logaritmo, aunque fuese muy raro, es simplemente este número que hay acá. Entonces esto da 3 menos 5. Igual a menos 2. Si van a demandarme por maltrato infantil, demandanme por esa pregunta pues. Listo. Es el A. Se la afillaron, se la afillaron mongolito, el mongolito, el mongolito. El índice de color de una estrella es más 1. Entonces, cuando la estrella se ve a través del filtro azul, ¿cómo se ve? Más brillante, menos brillante, el mismo brillo. Si el índice de color es más 1, ¿qué significa? Que la magnitud en el azul es mayor que la magnitud en el visual. Y si la magnitud en el azul es mayor, es porque es menos brillante. ¿Esta estrella es rojiza o es azulosa? Esta es una estrella rojiza. Y como es una estrella rojiza, entonces debe ser una estrella menos brillante. Ahora, ¿cuánto? ¿Diez veces menos brillante o dos y media veces menos brillante? Como la diferencia es de una sola magnitud, la diferencia es solamente de dos veces y media. Vamos a terminar. Terminar quiero decir, terminar aquí ya los demás, digamos, los dejamos para después. O los dejamos, no, les mando la solución. La longitud de onda en la que más emite una estrella de 30.000 grados Kelvin, ¿cuál es? La longitud de onda en la que más emite una estrella de 30.000 grados es 3 milímetros dividido la temperatura. Cuantitativos, cuantitativos, 3 milímetros dividido la temperatura. La temperatura es 30.000, 3 milímetros dividido 30.000. 3 por 10 a la menos 3 dividido 30.000. 3 milímetros dividido 30.000 nos da 3 por 10 a la menos 3 dividido 3 por 10 a la 4. Eso nos da 10, esto si es 3 dividido 3 si es 1, es 10 a la menos 7 metros. 10 a la menos 7 metros. Entonces la pregunta es, ¿cómo acomodo yo ese 10 a la menos 7 así? Entonces yo me he hecho una tarea, donde usted tenía un número así y le tenía que dar un nombre con raíces griegas. Entonces esto es lo mismo que 100 por 10 a la menos 9. Porque es 10 a la 2 y esto que aquí es nano. Entonces esto es 100 nanómetros. El color de una estrella está determinado. ¿Directamente por quién? También, directamente, por la temperatura. Bueno. Le voy a mandar la solución de estos dos puntos, para los que la quieran conocer. Y quiero pasar rápidamente por estos. Vamos al 73 por favor. La nota final la vamos a colocar al 73. Quiero terminar con esto porque no quiero, pues tampoco abusar. Ustedes están muy cansados y hay que despacharlos para Semana Santa. Eh, a María. Semana Santa haciendo esto, hermano. Las estrellas son soles. ¿Quién dijo eso? Bruno. Sirio está 800 mil veces más lejos que el sol. Newton. El sol no es un cuerpo perfecto. Primera observación es de Galileo. Manchas solares. Las estrellas están hechas de hidrógeno. ¿No lo hicieron así o qué? Lo hicieron con líneas o... Si lo hicieron con líneas también está bien. Las estrellas están hechas principalmente de hidrógeno. Usted no conoce el nombre, pero lo va a acordar toda la vida. Cecilia Gaposchkin. Payne Gaposchkin. Las estrellas se alimentan de fusión nuclear. Eddington. Los planetas deben estar mucho más lejos. Las estrellas deben estar mucho más lejos que los planetas. Copérnico. Y los demás no sobran. Era la trampa. Era la cáscara. Bueno. Los órdenes de magnitud. Estos me interesan mucho, muchachos. Mucho. Que los puedan recordar. El diámetro de la Tierra en kilómetros. Más o menos 10 mil, cierto. El orden de magnitud. La distancia de la Tierra al Sol en kilómetros. ¿Cuál es? Orden de magnitud. ¿Cuánto es la distancia de la Tierra en kilómetros? 150 millones. Entonces la distancia de la Tierra en kilómetros es? 150 millones. ¿Cuánto es esto? ¿Cuál de todos estos es? 10 a la 8. A la 8. 100 millones. 10 a la 8. El brillo de una estrella en vatios por metro cuadrado. Orden de magnitud del brillo de una estrella. 10 a la 3. 1000. A la 26. El brillo de una estrella en vatios por metro cuadrado es? 10 a la menos 9. Temperatura. ¿Cuál es la temperatura de una estrella fría fría? No, menos 3000. Entonces ¿cuál es el orden de magnitud? 10 a la 3. La distancia de una estrella en parsecs. ¿Cuál es la distancia de una estrella? ¿La estrella más cercana a qué distancia está? 10. Entonces uno queda aquí con una duda. ¿Será 10? ¿Será 1? ¿Será 10 a la 1? Los que dudaron con el 10. Vamos a ver, usted podría continuar. El tamaño angular de una estrella en segundos de arco. ¿De qué tamaño es una estrella en segundos de arco? Si ustedes recuerdan habíamos visto, y usted estudió antes de venir al examen, que era 10 milisegundos de arco. 10 milisegundos de arco. O sea, 10 a la menos 2. ¿Un año luz en unidades astronómicas? 200.000 unidades astronómicas. 10 a la 5. ¿La luminosidad del sol? 10 a la 26. Los órdenes de magnitud, los órdenes de magnitud son fundamentales. Entonces miren que nos quedó sobrando el 10 y el 1. Distancia típica de una estrella. Un parsec, pero el que haya respondido. 10, valgámoslo también. ¿Ok? Bueno, vamos a parar ahí. Y lo que queda del examen lo va a calificar Juan Orión. Semana Santa, Orión se te dañó. Bien. Ah, ya tenías dañada por otras razones. Bueno muchachos, ojo, de nuevo. El reto es duro, el reto es duro. El reto era venir bien. Se aprende de lo que nos equivoquemos. Por favor, revisen bien. Bien, hombre, todavía yo no les puedo entregar una copia electrónica ni en papel de esto, pero cuando termine el curso, si quieren, les entregamos una copia para que los tengan. Y la idea, de nuevo, es que quienes estén viendo el diploma y quieran obtener el certificado de aprobación del curso, devuélvanos el examen. ¿Listo? Bueno. Una mañana dura, una mañana dura, vamos para adelante. Ojo con la tarea 6, ya la entregaron, sí o qué. Juancho les va a devolver la tarea 5. ¿Qué pasó? Estás tan bravo. Ojo con la tarea 6. Y no hay tarea, obviamente, para esta semana. Nos vemos en 15 días.